Jakes Delors nació en París el 20 de julio de 1925, es un político francés, estudió derecho y economía, en 1973 se convirtió en consejero del banco de Francia y en catedrático de gestión de empresas de la universidad de París y al año siguiente ingresó en el Partido Socialista Francés, su brillante carrera política le condujo a ser diputado en el Parlamento Europeo de 1979 a 1984, poco antes en 1969 el primer ministro francés Jakes Chaban Delmas incluyó a Delors en su gabinete, en 1974 Delors se afilió al Partido Socialista Francés, en 1979 consiguió un lugar tras presentarse en las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo, en 1981 fue nombrado ministro de Economía y Finanzas de Francia, en enero de 1985 asumió el cargo de presidente de la Comisión Europea, Delors fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, en 1988 recibió de la Generalidad de Cataluña el Premio Internacional Cataluña, el 1 de noviembre de 1993 entró en vigor el tratado de Maastricht que supuso la creación de la Unión Europea, Delors había trabajado decididamente en el proyecto, en enero de 1995 terminó su periodo como presidente de la Comisión Europea, aquel mismo año declinó presentarse como candidato a la presidencia de Francia, en parte para no interferir en la carrera política de su hija, en 1997 la UNESCO encargó a Delors un estudio sobre la perspectiva de la educación en el mundo de cara al siglo XXI, este informe se tituló La educación encierra un tesoro. La educación encierra un tesoro. La educación encierra un tesoro. La educación encierra un tesoro.